Pero aparte, qué poca madre que lo hace con un video de TikTok. Que no es cierto. Que ya llegó muy lejos esta bromita y que, pues, le pide a toda la gente que le pregunten a ella. La negó públicamente. Y la otra quedó como estúpida, amigos. Celia Lora ya aclaró la situación que tiene ahí con Lisbeth. Son novias, ¿no? ¿Qué dijo? Porque, ¿por qué lo dijo? Hay una razón. Y esto tiene que ver con un tema de ponerle un límite. Bien, entonces, a todos se los voy a contar aquí en qué pasa con los famosos. ¡Hola, amigas y amigos de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense y pónganse cómodos. Vamos a empezar a platicar lo que está pasando con los famosos. Pero antes de empezar a platicar, les quiero mandar saludos, saludos a todas las personas que nos ven. Miren, tenía aquí yo mi lista y ya no la tengo. Ya la perdí. Así que vuélvanme a escribir desde dónde y hasta dónde se van los saludos. Pero saludos muy especiales a toda la gente que nos ve en Nevada. Saludos para la gente que nos ve, o sea, en Estados Unidos, en Los Ángeles. Que nos ven en Chicago. Que nos ven en Texas. Saludos a la gente que nos ve en Dallas, en Austin, en McAllen. También, bueno, saludos a toda la gente de Estados Unidos. Saludos a la gente también de Latinoamérica, México. Y escríbanme aquí desde dónde es que ustedes ven estos chismecitos de los famosos. Y con muchísimo gusto se les manda sus saludos. Claro que sí. Amigas y amigos, a ver. Coméntenme ustedes, ¿a quién le vamos a creer? A Celia Lora, porque salió a decir estas cosas. ¿Creen que ustedes sea un tema, crean ustedes que sea por un tema de ardidez? Y de que ya no le gustó el trato y el acuerdo. O, 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 la otra fue una mentirosa. Miren, amigos, vamos por partes aquí. Estaba mucho el rumor acerca de la relación, el tipo de relación que tenían Celia Lora y Lisbeth Rodríguez. Que para los que están perdidos, pues Celia Lora es hija de Alex Lora y Chela Lora, ¿verdad? Sí, bueno, el del tri. Ella, pues, que es que también así muy su modelo, muy, este, que salen estas revistas de adultos. Es una mujer muy, pues, es una mujer muy sensualona, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo sabemos quién es Celia Lora. Pero Lisbeth Rodríguez, que pues sabemos que se hizo muy famosa por este tema de amigos son pareja. Bueno, ellas dos en algún momento colaboraron juntas para, pues, un tema de estas plataformas donde venden contenido para adultos y así, ¿no? Entonces, de ahí, pues, surgieron muchas fotos y de ahí, pues, se las empezó a ver muy juntas. Y luego, pues, todo el mundo empezó a decir, achis, 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 los mariachis, estas están muy juntas. Y entonces, cada vez empezaron a ser o empezaban a ser como, digamos, más evidente este rumor, porque hasta donde sabíamos, pues, era como un rumor, hasta que alguna lo confirmó, sobre de que sí andaban y de que no andaban. Porque estas eran como muy amigas, muy cariñosas, ¿no? Bueno, sale Lisbeth Rodríguez, amigos, a decir que efectivamente eran novias y que se amaban con todo su corazón y que había encontrado en ella una mujer. Bueno, hasta hace unas horas había salido a decir que ella sí se veía casada con Celia Lora. Y, pues, mi amiga, date cuenta cómo estúpida quedó. Era una relación, lo que nosotros veíamos, que pintaba bastante formal en el tema de que, pues, ella ya convivía con los papás, subió fotos con ellos. Cuando se le pregunta a Alex, Lora, pues, hizo un poquito como menso y dijo, no, pues, es que yo no sé qué hablan y no voy a opinar porque, pues, yo no sé qué hablan. Pero lo que veíamos nosotros en redes sociales, amigos, pues, nos hacía pensar que sí. Incluso se les llegó a cuestionar si era un tema de publicidad, amigos. Les dijeron así como que, oigan, ustedes están haciendo publicidad para que sus fotos tengan, pues, ahí más vistas y este rollo, ¿no? Ellas dijeron que no, sobre todo Lisbeth, que era como la que hablaba. Dijo que no, que la verdad es que se querían muchísimo. Y la verdad, amigos, es que había mucho comentario en red social que parecía que sí. O sea, una le ponía a la otra te amo, la otra corazoncito, la otra le decía mi amor. Y mucho mensaje muy como, ay, sí, amigos, pues, como de una relación amorosa, ¿no? O sea, la verdad es que habrá quien diga, no, es que son amigas. Y así se dice las amigas, te amo, mi amor. Sí, pues, pero estos comentarios eran realmente como, sí, como de pareja. O sea, no nada más de Lisbeth, sino también de Celia, y se contestaban. O sea, ahí había como un jueguito de las dos que quienes los vimos en redes sociales dijimos, bueno, pues, es que está así, andan. Y qué padre, está muy bien. Bueno, amigas y amigos, chicas y chicos, le rompieron el corazón. No ha salido a dar declaración aún, pero pues es que ahora ya salió Celia Lora a negar rotundamente, amigos, que ella no tiene ninguna relación, pero aparte que poca madre que lo hace con un video de TikTok. O sea, lo hace con un video en red social. Siento que así como tuvieron los ovarios de subir su foto y ponerse te amo, mi amor, y yo también, y su foto juntas, y que iban para acá y que iban para allí. Así debió haber hecho algo más formal, pero bueno, lo hace con un video. Y yo siento feo por Lisbeth porque digo, a ver, Lisbeth ha salido a cantar a los cuatro vientos que tienen una relación y de repente te metes a TikTok y ves que tu novia sube un video diciendo que no es cierto, que ya llegó muy lejos esta bromita y que pues le pide a toda la gente que le pregunten a ella, que por qué no van directo como a la persona, directo a la fuente, que porque ya llegó muy lejos esta bromita de Lisbeth y que todos nos creemos. Que pues esto no es un tema de, pues ahora sí que no era un tema real, ¿no? O sea, que no era un tema como del Día de los Inocentes, que ella pensaba que era como el Día de los Inocentes porque había mucha broma de por medio. Y pues que dice a través de este video donde rompió el silencio, que no eran más que amigas, que sí se conocían de hace como cuatro años. Dijo, la quiero mucho, es mi amiga, pero no somos novios. Porque dijo tal cual que ella está soltera y así piensa estar por el resto de su vida porque ella ya lo intentó y lo de la pareja pues no es lo suyo, ¿no? Entonces, primero como que aparte decía así como de que no puedo creer que estoy haciendo este video, pero aparte el video duró muchísimo. O sea, ya habló, ya habló, ya habló, ya habló, ¿no? Entonces, pues dice que se le hace como increíble lo que todo mundo dice de ella porque automáticamente se lo cree la gente y que pues ella no, así dijo, no ando con nadie, absolutamente con nadie. Entonces, así aseguró que pues este chistecito de esta muchacha que así le llamó chistecito, pues llegó muy lejos. Miren, amigos, la cosa aquí es que se había revelado porque la última entrevista que da Lisbeth Rodríguez dice que le puso una condición muy fuerte a Celia Lora y dijo que todo muy bien, que ella quería llegar al altar, pero que la condición es que no podía ella salir ni estar con ninguna otra persona ni ninguna otra mujer. O sea, fue así de, aquí las reglas son de que si quiere estar conmigo, nomás conmigo y ya. Entonces, yo supongo, la verdad, no sé si ustedes apoyan mi teoría, que esto no le gustó a Celia. O sea, sí tenían una relación, sí andaban muy enamoradas, la Celia también andaba dándole de picones y si no, qué poca que nomás le andaba siguiendo el juego como publicidad, porque sí fue publicidad también para ellas. Este, que de repente digas, oye, ya no me gustó que me pusiera límites, yo no quiero ser exclusiva, yo quiero andar con una y con otra y ahora sí ella sale a decir, no, pues que era broma, que era mentira, que no es cierto, que son amigas y que nada más. Ahí es que, amigos, qué poca madre de la Celia Lora, ¿no? O sea, tan fácil que es decir, pues no, era, no quiero y ya. Pero bueno, vamos a ver qué dice Lisbeth. No sé qué opinen ustedes. A mí la verdad es que en este punto sí digo, qué poca madre de la Celia Lora. Qué poca, ¿no? Porque seguramente siento que así se enteró Lisbeth. Sí, y siento que todo tiene que ver con el límite que le puso de que aquí nadie más, no. Y pues a Celia no le gusta, no le gusta la exclusividad y no le gusta la monogamia. Y entonces dijo, pues no. ¿O qué opinan ustedes, amigos? Les voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, coméntenlo, compártanlo. Yo leo con mucho gusto todos sus mensajitos. Y nada, amigos, nos vemos en un próximo video. Besitos para todos. Bye, bye.